Cultivar mejor, producir más, alimentar a todos es el lema de nuestro encuentro de ministros de agricultura que tendrá lugar del 19 al 23 de octubre en la Riviera Maya. Este evento organizado conjuntamente por la Secretaría de Agricultura de México y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura representa una oportunidad hemisférica para debatir sobre las alternativas que tiene nuestro continente para impulsar su productividad agrícola y el desarrollo de sus territorios rurales. Ante los grandes retos que enfrenta la agricultura para garantizar la alimentación para una creciente población mundial, el hemisferio tiene la gran oportunidad de jugar un papel preponderante en la producción de alimentos. Contamos con una gran diversidad biológica, con excelentes productoras y productores, infraestructura, instituciones públicas y sector privado que están asumiendo el reto de la productividad agropecuaria en las Américas. Los ministros habrán de analizar y debatir sobre las formas de producir más con la misma tierra arable y con menos agua. Además, habrá que agregar al diálogo los imponderables climatológicos propiciados por el cambio climático que afectan la producción y generan enfermedades y plagas cada vez más virulentas. Será la oportunidad también para instruir al IICA, su instituto, para que contribuya conjuntamente con sus 34 países miembros a incrementar la productividad agropecuaria en forma sostenible. En el marco de este importante encuentro, también sesionará la Junta Interamericana de Agricultura, la GIA, conformada por los 34 ministros de Agricultura y en la cual se presentarán los principales logros y resultados alcanzados a la fecha por el IICA en la implementación de su Plan de Mediano Plazo 2014-2018. Como resultado del encuentro de ministros, se espera contar con recomendaciones que orienten a facilitar el uso eficiente de las tecnologías y la innovación, que faciliten el acceso a los mercados y el fortalecimiento a las cadenas productivas. También a una mejor adaptación al cambio climático, el desarrollo territorial y una mejor coordinación para el control de plagas y enfermedades que afectan los cultivos y la producción animal a nivel regional. Deseo aprovechar la oportunidad para agradecer al Gobierno de México y en especial al Secretario de Agricultura de la Zagarpa por su hospitalidad, la organización del encuentro y el respaldo en la preparación del documento técnico que servirá de base para el diálogo ministerial. Agradecemos igualmente el entusiasmo manifestado por todas las delegaciones participantes y los esperamos en la Riviera Maya. ¡Gracias!